Y FEPA no se quedará vacía este año por la crisis. La Caja de Ahorros del Mediterráneo ha firmado un acuerdo con el alcalde de Torre Pacheco por el que la entidad bancaria se compromete a reservar entre 55.000 y 58.000 euros para la celebración de unos 10 eventos feriales este año. Gracias a este convenio, YFEPA canalizará a través de la CAM el pago a los proveedores que trabajan en el recinto ferial y actualmente se estudia además la posibilidad de ofrecerles a estos la opción de cobrar anticipadamente los créditos comerciales de los que son acreedores sin coste alguno para YFEPA. De esta forma se apoya a los principales sectores económicos de la región y también a los empresarios. Es una firma de futuro. Nos firmamos presente y firmamos futuro. Firmamos confianza mutua en ambas instituciones y firmamos desde luego el poder seguir trabajando por lo que es la región de Murcia.